Una riña entre dos bandas rivales provocó un motín de incendio el miércoles en una cárcel juvenil en la ciudad peruana de Trujillo. Se llamó como dictan los protocolos a los bomberos, etc. Se controló, pero lamentablemente fallecieron por asfixia cinco jóvenes. Otros 30 menores resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales, según la Defensa Civil y medios locales. Según la policía, cerca de las 13 horas, un grupo de internos prendió colchones que produjeron el incendio en el Centro de Rehabilitación Juvenil de Trujillo. Las autoridades informaron que el penal tenía 185 reclusos, aunque su capacidad es para 90. Estas situaciones pueden seguirse presentando en razón de la sobrepoblación, en razón de las propias conductas y capacidades de los jóvenes adolescentes internos y por eso es que una demanda importantísima a todos los poderes públicos es ponerse coordinadamente a trabajar para evitar en lo sucesivo hechos como los que ahora estamos lamentando. La Fiscalía inicia una investigación sobre los hechos. Trujillo, la principal ciudad del norte de Perú, registra altos índices de delincuencia debido a la acción de bandas criminales y narcotraficantes.